La mañana que se fue, no se rompió en la puerta Como dejando entrever, que quería que la siguiera Y en verdad así pensé, en seguirla donde fuera Y las sabanas tiré, para ir detrás de ella La mañana que se fue, no se rompió en la puerta Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden, para que me detuviera Y así pude comprender, y así comprendí de veras En seguir esa mujer, ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden, para que me detuviera Y así pude comprender, y así comprendí de veras En seguir esa mujer, ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta